Antes, hay unos compañeritos, la mayoría fueron muy cumplidos en la 14 de Calima en las pre-clasificatorias de los Amater. Estamos siendo con esto muy, o sea, exigiendo mucho que por favor nos cumplan el horario, porque si unos cumplen, los otros también deben cumplir. No es justo que cumplan unos y unos no cumplan y lleguen a solicitar que por favor nos esperen porque tuvieron diferentes situaciones. Entonces, básicamente el reglamento es muy claro, muchachos, y hay que leer el reglamento. No presentarse a la hora citada, sea para pruebas de sonido, sea para la hora de llegada, o la presentación da para descalificación. Lo dice el reglamento, por favor, leanlo completo. En las causas de declaración está. Entonces, básicamente lo que queremos es hoy que quede terminado el orden de parejas y grupos. Antes del sorteo, a Diana Chamorro, que es nuestra directora del festival, pues, les quiero dar un mensaje. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, qué rico volverlos a ver. Bueno, no, estamos ya en conteo regresivo, como diría Gilberto Santa Rosa. Estamos con las filas puestas del equipo de la Secretaría de Cultura y el Festival Mundial de Salsa, es el décimo festival. Y esperamos, pues, que todo nos salga a como todos queremos, porque todos queremos que este festival cada vez sea mejor, que podamos tener otras posibilidades, que todos ustedes se sientan bien. Bueno, ustedes han visto que aquí la oficina está dispuesta a resolver cualquier inquietud, cualquier duda. Y, bueno, yo creo que el manejo que se está haciendo ha sido muy disciplinado. Ustedes han mostrado todo ese interés y, bueno, estamos aquí para eso. Yo quiero darles la bienvenida. Lo que viene el fin de semana es muy importante. Y, bueno, hay muchas cosas para comunicar, pero yo creo que en este momento vamos a darle inicio al sorteo. Bueno, quiero contarles una novedad de las parejas amateur clasificadas en la 14 de Calima. Algunas estaban integrando grupos profesionales de la misma escuela. Esas parejas se retiraron, van a bailar en grupo y, por lo tanto, nosotros hicimos un llamado a las parejas que estaban debajo de ellas, que quedaron clasificadas inmediatamente debajo, para que llegaran a las 15 a Cristales. Además, el reglamento dice que no puedes estar en dos categorías distintas. O sea, si tú bailas en amateur, sea en pareja o en grupo, no puedes bailar en profesional ni en pareja ni en grupo. Hubo distintas apreciaciones. Recuerden que este año hicimos cambios, estrenamos las categorías amateur, la élite y conformamos la profesional. Para el próximo año, para que lo tengan claro y ustedes nos ayudan a difundir esto, muchos de los inconvenientes que se presentaron en las categorías se va a solucionar, porque vamos a tener una categoría semi-profesional, el próximo año, si Dios quiere, y una categoría junior, les plantea la categoría junior, porque hay velas lindas que no saben dónde meterse. Este año es que hicimos, cuando montamos la profesional, decía el reglamento inicialmente que únicamente podían estar los que hubieran estado en semi-finales de nuestro concurso. Se nos quedaba, porque era mucha gente. Después lo ampliamos y lo adicionamos y dijimos que podían estar, aparte de las que estaban en semi-finales, las parejas que tuvieran reconocimiento y recorrido, ¿no? De experiencia reconocida, las metíamos en profesional. Queriendo fomentar la parte amateur, porque la parte amateur es netamente para la gente nueva. Este año no tuvimos exactamente todo lo que queríamos, pero el próximo año sí lo vamos a tener. Es el primer año inicio, era el inicio. Como era inicio, en el mismo reglamento dijimos que íbamos a tener consideraciones especiales y que la dirección del festival tomaría decisión sobre las situaciones que se fueran presentando en el camino. Porque lo que queremos que entiendan ustedes, y recordamos por enésima vez, es que nuestro festival no es un concurso meramente, es un proceso cultural. Que lo que nos interesa es que se visibilicen todos los bailarines, todas las escuelas, ¿no? En la medida que vayan trabajando. Porque la que no trabaja, pues lamentablemente no se visibilizará. Entonces, este año vamos a tener un campeón amateur, que nunca, nunca, nunca lo hemos tenido y que no podría competir contra las grandes escuelas que ustedes saben quiénes son. Las tres o cuatro escuelas que tienen un manejo económico y un manejo de ensayos y un manejo de coreografías distinto a las demás. Que ya hay otras tres, cuatro, cinco, seis, siete escuelas que están acercándose mucho a eso. Y que es lo que queremos, que de pronto lleguemos a tener un nivel superior de un número importante de escuelas. Por eso creamos la categoría élite. La élite son para los, dice el reglamento, los últimos tres campeones, ¿no? Que se enfrenten y que tengan la posibilidad de estar ellos solitos allá, en esa competencia. Y le dejemos la posibilidad de que las otras escuelas entren, ¿no?, a competir en la categoría profesional. Entonces, básicamente, hemos mejorado muchas cosas. Estamos trabajando en pro, de la mejora. Seguramente habrá que mejorar muchas otras, pero debemos hacerles un llamado. Cada año nosotros hacemos una convocatoria cuando estamos en proceso de reglamento. El año pasado lo hicimos y lamentablemente la mayoría de ustedes, por no decir todos, estaban con el Salsoro y Corfecario. El día que fue la socialización, estaban comprando tela, recogiendo plata para ese cuento. Nos dijeron la mayoría y fueron no el suficiente número que esperábamos de bailarines para el tema de reglamento. Sin embargo, lo hicimos, lo socializamos, hubo personas muy importantes ahí y con eso trabajamos. Igualmente hay un comité técnico conformado por un representante de cada una de las tres asociaciones que están con nosotros continuamente y donde estamos nosotros como tal tratando de conceptar hasta donde se pueda la parte de Mundial de Salsa. Hay que entender una cosa. Le repito a la mente. Para nosotros es un proceso cultural. Es el único festival que hace una entidad del Estado. Los demás todos son particulares. Medellín, Bogotá, el Open de Miami, el de Los Ángeles, el de Puerto Rico, todos son hechos por un particular. El particular puede hacer lo que quiera con su concurso. Nosotros no. Estamos regidos por una normatividad y unas veurías como la Contraloría, Personoría, todas las ideas que están pendientes de nosotros. Antes del sorteo quiero contarles algo, pues, los que no han venido de pronto para recordarles algo de los niños. Ya hicimos un selectivo que fue el 5 de agosto. Teatro Municipal nos fue muy bien con los niños. Los niños tendrán su día especial el 30 de septiembre, miércoles, en el Boulevard del Río, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Van a estar los 20 grupos, 19 que clasificaron y un grupo que era el ganador del año anterior, Reyes del Swing, estarán los 20 grupos con nosotros en exhibición, ya no en competencia. Ya ahí no habrá jurado calificador. Ya los 20 grupos se han hecho merecedores a unos incentivos que se les entregará ese día y todo será por igual. Ahí no habrá primero ni segundo, sino que todos los 20 que ya están ahí, todos tienen un incentivo. Porque para los niños dijeron que no podemos tener una competencia. Era simplemente una exhibición, una muestra. Sigue siendo el mundialito, pero como muestra. Entonces, el año pasado que teníamos, que ganaban 300 cristales, el único espacio que tenían, y en la plaza todo tenían 3 minutos cada día un grupito. O sea, la visitación como tal no se veía. Este año van a tener ellos casi 4 horas, ellos solos acá, en el Boulevard del Río. Pero, aparte de eso, los grupos infantiles vamos a invitarlos, porque no es una obligación, a que estén con nosotros en nuestros eventos como los conversatorios, los talleres de salsa, en todos los eventos del mundial, los vamos a invitar para que nos acompañen y estén con nosotros. Eso ya dependerá de la disponibilidad de cada escuela. Igualmente vamos a tener un ensamble infantil, orquesta y baile, para el Día de los Niños. Es importante que se nos acompañen, que ustedes nos acompañen, que inviten los demás niños. Yo creo que vamos a tener ese boulevard repleto de chicos, de niños. Va a ser un día muy especial para ellos. Estamos esperando algo muy especial para ellos. Entonces, esto con el fin de contarles a ustedes, de que el Mundial de Salsa como tal, lo que busca es cada día darle más empuje a esto, de que más participantes de diferentes estamentos estén con nosotros, y a fe que lo hemos logrado. Entonces, el día sábado vamos a tener la modalidad Pareja Cabaret Amateur, Pareja OWA Profesional, Pareja Caleño Amateur, y los grupos Cabaret Amateur, el día sábado. Entonces, vamos a empezar con el sorteo de la pareja Cabaret Amateur.